Bueno, si querés saber cómo integrar el espíritu a este camino de ascensión a quinta dimensión, quédate porque en este encuentro te cuento todo. ¿Cómo están? ¿Qué dicen todos por ahí? Bueno, este es el tercer encuentro de nuestro camino hacia quinta dimensión. En el primero hablamos de cómo conectar el cuerpo, en el segundo de cómo volver a conectar la mente, y en este vamos a hablar de cómo conectar la parte espiritual, cómo pasar de nuestro yo inferior a nuestro yo superior. Bien, comencemos. Según el plan, en el año 2023 vamos a empezar a recibir frecuencias solares más fuertes. A esto le llamamos lluvia de fotones. ¿Qué pasa? Siempre nuestro sol emite energía lumínica y las partículas de esa energía se llaman fotones. Bien, en este próximo año esos fotones van a venir con mayor frecuencia, con mayor fuerza, y van a caer directamente a nuestro ADN. Aquellos que ya tengamos el ADN más limpio, más trabajado, libre de karma, vamos a poder recibir todavía mejor esas frecuencias. ¿Qué pasa? Bajan frecuencias de luz que van a hacer que nuestro ADN instale todo el programa para que nos dice cómo funcionar en 5D, que ya está inscrito por diseño en el ADN, pero que no está activado, que necesita esta bajada de energía fotónica para que se active. En la 3D veníamos funcionando bajo una Matrix, que nos decía qué hacer, cómo alimentarnos, qué comer. En la 5D no va a haber nadie que nos diga, no va a haber un sistema externo que nos diga cómo funcionar, sino no va a funcionar con la Matrix, sino que todo ese software, toda esa información, todo ese programa, lo vamos a tener dentro nuestro, para saber cómo funcionar en esta 5D. Ya no va a haber nadie, como venía viendo, si nos remontamos en la historia hacia atrás, esos guías que nos venían marcando el camino, como podría haber sido Buda, Jesús, Saibaba. Ahora el camino es directamente hacia adentro, el camino es propio, es personal. Por eso estamos viendo que muchas personas resonamos con encontrar nuestro propósito, nuestros dones, vivir de nuestros talentos, porque es nuestro interior quien nos va a guiar hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, comprendiendo antes qué hay que hacer previamente a este anclaje de todo este software que va a venir en el flash solar del 2023, porque ya no vamos a utilizar viejas estructuras. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuantos más humanos usemos esta forma de este programa interno que se va a anclar en nuestro ADN, sola la Matrix se va a ir desintegrando. No hay que oponer, digamos, resistencia, porque cuando nos oponemos, cuando ponemos resistencia a algo, significa que le damos como entidad, que como que eso ya le damos existencia. Entonces, directamente hay que dejar de funcionar bajo esos sistemas. Hay que empezar a funcionar con los programas internos que ya están codificados en nuestro ADN como frecuencia, que es lo que nos va a guiar en nuestro camino a la quinta dimensión. Más personas conectadas a nuestros programas internos, sola esa Matrix se desintegra. Y recordemos que ya no existe, o sea, ya no está la Matrix, ya se sacó ese programa de Matrix en el 2012. Lo que pasa que por un tema de inercia, seguimos como conectados, como funcionando de esa manera. Entonces, a partir del 2023, baja un nuevo software que se va a anclar en nuestro ADN. Entonces, vamos a poderlo inscribir si antes tenemos trabajado, por un lado, la biología, que lo venimos viendo en encuentros anteriores, que es esto de mutar del carbono al silicio. Por otro lado, si trabajamos, salimos del modo mente y nos vamos a modo conciencia, porque en modo mente funcionábamos en la Matrix. Modo conciencia empezamos a funcionar en la quinta dimensión. Y si tenemos trabajado o integrado el modo espíritu, que es lo que vamos a hablar en este encuentro. ¿Qué pasa con el yo inferior y el yo superior o el yo soy? ¿Cómo conectar estos dos para poder integrar el espíritu a nuestro funcionamiento de 5D? Entonces, nosotros fuimos creados por el creador de nuestro universo, se llama Nevado. El plan es que nuestro ADN contenga el mismo banco de datos que tiene el creador. Hay otras razas... Ay, perdón, pensé que habían abierto la puerta. Hay otras razas que también creó Nevadón que tienen otro plan. No es el mismo que el nuestro. Porque en nuestro universo, en esta raza, en esta parte del universo, este es el plan. ¿Cuál es? Que nuestra raza, como es Crística, como es Micaélica, significa que estamos creados a imagen y semejanza del creador con la misma base de datos. Entonces, este es el plan que hay que recordar. ¿Cómo es este recuerdo? Digamos, viene como en tres grupos, por decirlo de alguna manera. Hay un primer grupo de personas, de seres que habitamos en este planeta, que ya empezó a conocer, a integrar, a familiarizarse con toda esta información, a recordarla, que comenzó allá por el 2012, 2013, o quizás antes, ¿no? Muchos quizás antes. Entonces, este grupo pequeño, de poca gente, ya estaba lista para empezar a conectar y transmitir toda esta información. Luego, viene un segundo grupo, que es el que estamos ahora, que empieza a conectar en el 2023 con otro grupo de personas, digamos, más numeroso que el grupo anterior, que fue el primero y que fue el de menor cantidad de personas. Ahora ya un grupo más numeroso está conectando con toda esta información. Se está enterando de todo esto que ocurre. Y después, hay un tercer grupo que recién va a conectar o se va a informar o va a hacer este pasaje en el 2038, que son todas estas personas que hoy están como dormidas, como ni siquiera conectan con esta información, ni siquiera tuvieron contacto, ni siquiera la entienden, ni siquiera se cruzó en su vida esa información, o por ahí se escucharon algo, no les llamó la atención o pensaron que no era de su incovencia. Entonces, de esta manera, a partir de estos tres grupos, es como se equilibra la energía del planeta, digamos. Es por fases la transición, ¿no? Se va a ir elevando las frecuencias por fases. Un grupo se activa primero, se coloca en 5D, luego este pequeño grupo va a guiar al segundo grupo, que es un poco más numeroso que el primero, y entre el primer grupo y el segundo, guían al tercer grupo, que ya ahí sí es una masa mucho más importante, que se va subiendo de a poquito la frecuencia del planeta. Es decir, nos vamos ayudando unos con otros. Entonces, hay que saber que antes de pasar a quinta dimensión, hay que integrar todas las partes que estuvimos usando hasta ahora en 3D, pero desconectadas. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, en 3D teníamos personas muy conectadas espiritualmente, o muy desarrolladas a nivel espíritu, que han hecho un camino hermoso desde la espiritualidad, pero que han dejado de lado el físico, por ejemplo, la biología, ¿no? No se han ocupado de esa parte. Quizás otras personas muy analíticas, muy reflexivas, muy conectadas con toda la parte científica o lógica de la mente, pero nada espirituales. Otras personas que se han dedicado de lleno a trabajar el físico y se olvidaron de la parte espiritual, de la parte mental. Bueno, esto, este trabajo por separado funcionó hasta la 3D. Ahora no nos va a servir tener desarrollada solo una de estas partes. Tenemos que, primero, tanto cuerpo, mente y espíritu, calibrarlos en un primer paso, y después fusionarlos. Porque la quinta dimensión comienza con esta fusión, con esta unidad, con esta integración del cuerpo, de la mente y del espíritu, que hasta ahora venían funcionando, en algunos casos bien, en otros casos un poco mejor, depende de la experiencia personal, pero desconectados. Entonces, ya vimos en otros encuentros cómo hacíamos para conectar el cuerpo, cómo hacíamos para conectar la mente. Hoy vamos a hablar de la conexión del espíritu, de nuestro yo inferior a nuestro yo superior, o de nuestro yo con ego a nuestro yo soy, que el yo superior y el yo soy, digamos, es lo mismo. Y cuando hablamos de yo superior o de yo soy, ¿estamos hablando de qué? Del doble cuántico, que lo tratamos en el encuentro que tuvimos desde el desdoblamiento del cuerpo. Es la misma palabra, una más enfocada desde la espiritualidad, la otra más enfocada desde la ciencia o desde la parte cuántica, ¿no? Pero hablamos de lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta conexión? Dando por terminada, primero, la experiencia en la 3D, que era conectarnos a todo a través de este ego inferior, a través de este yo inferior o esta personalidad con ego. Y lo primero que hay que hacer es reconocer ese ego que no es ni más ni menos que una emocionalidad, digamos, funcionar a través del ego es oscilar entre las emociones básicas y ir oscilando entre polaridad positiva y polaridad negativa. Así funcionábamos en la 3D. Ahora hay que olvidarnos del ego, disolverlos, trabajar en disolver el ego, mantenernos en el centro y conectar a este yo superior. El yo superior, digamos, nos mantiene conectados con la fuente. Es ese canal que nos conecta con la fuente. Vieron que nosotros, digamos, tenemos nuestro chakra corona que nos conecta con la fuente, nuestro chakra raíz que nos conecta con madre tierra, y en el medio está la columna vertebral como línea en línea recta. Y tenemos un portal abierto hacia la fuente y un portal abierto hacia madre tierra. ¿Para qué? Para enlazar esas frecuencias. Este chakra que tenemos, digamos, etérico que enlaza con la fuente está 50 centímetros por encima del chakra corona y el chakra que enlaza con madre tierra está 50 centímetros aproximadamente por debajo del chakra base. Entonces, lo que hay que hacer es ensamblar todas esas partes, digamos, que para funcionar en 3D las tuvimos que separar. Es como cuando éramos chiquitos, ¿se acuerdan? Bueno, mis hijos jugaban con legos, pero yo jugaba con ladrillitos. ¿Vieron cuando uno va? Tiene los ladrillitos en el cubo todos separados y quiere armar una figura y los va poniendo unos con otros. Bueno, esto es, nosotros estábamos armados y para bajar a la 3D fuimos desarmándonos, digamos, fuimos fractalizándonos, separándonos. Ahora tenemos que volver a ensamblar, ¿no? Y como nuestro universo es de creación trínita, por eso decimos que hay que fusionar cuerpo, mente y espíritu, porque es lo que se separó. No podemos funcionar por separado, ¿no? Entonces, el primer paso es conectar con la información. Saber la información es la herramienta que nosotros tenemos para saber qué hacer y cómo hacerlo, cuándo hacerlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El universo material tiene 36 dimensiones, ¿no? O sea, hay más dimensiones, pero no en lo material. En las otras, por encima de la 36, ya se va perdiendo lo que es la fisicalidad, digamos. Cuanto más útil, se pierde lo que llamamos densidad de las moléculas. Entonces, los cuerpos cerca de dimensión 33, 36, que se llaman morontiales, que casi ni se ve esa fisicalidad, ya de 36 a 40, arriba de los 36, no hay fisicalidad. Y de 40 a 80 es donde está la fuente, es de antimateria, digamos. Entonces, la materia, a medida que va subiendo su frecuencia, va perdiendo fisicalidad. Por eso hablamos de materia y de antimateria. Entonces, nosotros, que somos almas que habitamos dentro de envases de cuerpos humanos, bajamos de la de la dimensión 33 a la desde la dimensión 33, 40, más o menos, y ahí está lo que llamamos supramónada, que ahora vamos a explicar ese proceso y de qué de qué se trata cuando hablamos de supramónada. Entonces, a ver, para entenderlo, el creador Nevadón que nos creó está en dimensión 80. Ahí en dimensión 80 se antimateria, empieza a bajar, por decirlo así, a dimensión 36, dimensión 40, donde empieza de manera muy sutil la fisicalidad, muy etérica, donde ya podemos decir es un universo de variones que es tangible y lo que lo que hizo para pasar de la antimateria a la materia tuvo que clonarse de alguna manera, ¿no? Tuvo que atomizar ese contenido de antimateria que es solo energía e información en algún tipo de envase, digamos, que le llamamos un cúmulo de materia que en dimensiones muy altas son llamadas supramónadas. ¿Qué son las supramónadas? Son esta atomización del creador, este envase, este compactar, digamos, que compacta un conjunto de electrones que es energía e información, que está suelta, que no tiene límites, que no tiene, sí, está sin ninguna limitación, energía e información y la compacta en lo que podríamos llamar un cuerpo, que no es un cuerpo como el nuestro, pero sí es un contenedor, es un envase, no es antropomórfico, quiero decir, ¿no? Entonces, la supramónada es un campo de electrones que envasa esas frecuencias de luz con las que se maneja el ADN del creador que nos creó. Entonces, Nevadón, que creó el universo de materia, para hacer una extensión hacia la materia de todo aquello que él crea, como en antimateria nada es tangible, él crea, 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 pero no lo puede experimentar, digamos, toda esa creación que hace queda como en la teoría, o sea, en una idea, no tiene la experiencia y como nosotros sí podemos sentir, podemos, tenemos estos sentidos que, no sé, yo voy a cocinar y mientras estoy cocinar puedo sentir el aroma a la comida, agarro un perfume y siento el aroma que tiene, una flor, vuelo, cuando como, tengo ese sabor, ¿no? Si agarro algo me doy cuenta, no sé, si es frío, si es caliente, si es más duro, si es más blando, ¿no? Entonces, llega un momento que el creador estando en antimateria, creaba de todo, pero como ese de todo no tenía fisicalidad, él no lo podía experimentar, todo eso que creó. Entonces, ¿qué hizo? Crear seres en la materia, darle vida a esos seres que somos nosotros, que hagan esa experiencia en la fisicalidad y a partir de ahí recogemos toda esa base de datos o todas esas experiencias y vamos ascendiendo dimensión por dimensión y vamos llevando, vamos integrando todo ese banco de datos, de información, de experiencias que aprendimos en la fisicalidad y llega un momento que retornamos a la dimensión 30-36 y volvemos a fusionar con esa supramónada. Digamos que esa supramónada es un clon directo del creador que nos creó, ¿no? Entonces, el creador, él, ella, en antimateria, se atomiza en la materia, que es en la dimensión 36-34 y ahí es donde puede recibir todo este banco de experiencias, de información que todos nosotros le entregamos, digamos, cuando vamos haciendo este camino ascendente para volver a la fuente, ¿no? Y no es que solo venimos a experimentar como si fuésemos, ¿cómo decirlo? No sé, servidores, como si fuese nuestra tarea. Sino que somos la fuente misma que se fue fractalizando y yendo de antimateria a la materia para poder experimentar todo lo que el creador quiere crear. Entonces, y ese es el camino ascendente, digamos, el camino de verticalización que nosotros llamamos ascender, ¿no? ¿Y por qué nos fusionamos? Porque en realidad venimos de ahí y no es que si nos desprendemos vamos a quedar vagando por el universo suelto, digamos, por el resto de nuestra existencia. Venimos a la materia a recabar información y luego volvemos y nos unimos nuevamente a este creador porque somos parte de él, digamos. Volvemos al uno, nos volvemos a fusionar. Esa es la función de la raza humana, ¿no? Vendríamos a ser como la versión material de este creador que está en antimateria, no se puede experimentar, se clona la materia y luego que hace toda la experiencia vuelve a ascender. Y como ahora terminaron esos 26.000 años de vuelta de espiral que yo les contaba que hace el sol alrededor mientras gira por el centro del universo va haciendo vueltas de espiral que duran 26.000 años, esos 26.000 años terminaron en el 2012. ¿Qué quiere decir? Que cada alma tiene ese tiempo para experimentar en la materia. Tiene 26.000 años y esa experiencia la va haciendo en distintas encarnaciones, va recolectando información. Entonces, en un montón de encarnaciones que en total dura 26.000 años y cuando terminamos esos 26.000 años ya estamos listos para hacer el camino de retorno. Entonces, cuando hacemos ese camino de retorno, ¿qué queda en la materia? Quedan otros fractales de otras monadas que empiezan, de otras supramónadas que empiezan también con otros programas diferentes a encarnar por otra vuelta de 26.000 años y a recolectar otro tipo de información. Entonces, nosotros ya cuando cumplimos ese ciclo por diseño, retornamos a la fuente. Por eso nos puede pasar que, o nos pasa, o nos pasó o quizás te va a pasar más adelante que sentís como que no sos de acá o que nos sentimos incómodos ya viviendo en esta realidad de 3D o en esta supuesta realidad de la Tierra porque de alguna manera, de alguna manera no, somos fractales del Creador. Entonces, sabemos que este no es nuestro verdadero origen y sentimos como esa nostalgia de regresar al hogar. Tenemos esa sensación de habernos sido, habernos separado. A mí, lo que me pasaba por hablar de mi experiencia desde chica, siempre como que soñaba con, me imaginaba estar entre estrellas, entre las estrellas, quería viajar por el universo, subirme a una nave espacial, me acuerdo que quería ser astronauta porque es como que tengo esa nostalgia de viajar por ahí, claro, uno en su interior tiene eso que medio que no sabe explicar y es lo que pasa, claro, ahora ya estamos finalizando, ya finalizamos esos 26.000 años, ya queremos retornar, estamos listos para retornar, por eso se nos viene todas esas sensaciones, ¿no? Entonces, para poder hacerlo como dije antes hay que fusionar cuerpo, mente y espíritu, ¿cómo integramos el espíritu que es el tema de hoy? Bueno, integrando todo aquello que para poder vivir en 3D lo tuvimos que desintegra, es simple, hay que hacer el camino inverso que veníamos haciendo, entonces, a ver, acá, a ver si se ve ahí, sí, acá está la fuente, ¿qué pasa? La fuente contiene la totalidad de la información, ¿no? Está en antimateria y es, digamos, acá no tiene base, es solo energía más información, ¿se ve bien? Sí, más información, bien, entonces, para hacer el camino de densificación, acá tiene muchísimo voltaje, ¿no? La fuente, lo que dijimos primero antes es para pasar de la antimateria a la materia, hace una clonación y eso se llama supramona, ya es materia, digamos, es la energía y la información contenida en un envase, en un envase que está atomizando esos electrones que tiene esta energía e información de las fuentes, contiene absolutamente todo lo mismo, nada más que está en modo materia, entonces, esta supramona tiene muchísimo voltaje, una carga muy alta de voltaje y también ¿qué contiene? Contiene la frecuencia de luz con la que vibra o pulsa el creador, la fuente, eso es el espíritu, digamos, el pulsar, cuando hablamos de espíritu no hablamos de, digamos, de ser bueno, de espiritual, de la bondad, acá estamos hablando desde lo neutral, ¿no? Espíritu porque tiene ese pulsar, esa vibración, esa frecuencia de luz como pueden vibrar o pulsar los fotones, la misma luz, no sé, los rayos, sí, el sol, digamos, los fotones del sol, tiene un pulsar, entonces, hasta acá contiene una frecuencia muy alta, pero ¿qué pasa? si nosotros esta supramónada querríamos integrarla a la biología de cuerpo de carbono no tendría, no podría calzar porque el cuerpo de carbono está vibrando tan bajo en un mineral que con esta vibración súper alta directamente explotaría o no podía resistir como si yo en mi casa en la energía eléctrica que tengo de 220 quisiera conectar algún electrodoméstico con, no sé, 530, 480 voltaje más alto y bueno, a explotar voy a hacer saltar todos los tapones, ¿no? Entonces, tiene que acoplarse, para eso lo que se empezó a hacer es bajarle voltaje a esta supramónada y a medida que se va bajando voltaje empieza a se llaman monadas, ¿no? Hay que comprender lo que se va haciendo más allá de los nombres, ¿no? Pero estas supramónadas y estas monadas contienen la totalidad de la información de la fuente nada más que se le empieza a bajar voltaje para que se llegue a un voltaje mínimo que pueda entrar en la fisicalidad y en la biología de este tipo de envase porque acá ya hay materia, digamos, porque hay contención en un envase. Entonces, se empiezan a bajar, cada vez se hacen fractales más pequeños y cuando hablamos de fractales hablamos de cúmulos más pequeños que contienen toda la información de lo más grande, pero en pequeñito, se va achicando, pero no se saca la información, digamos. Entonces, estas monadas que se hacen cada vez más chiquitas, en un momento se siguen, se siguen fractalizando y la llamamos monada yo soy o yo superior o doble cuántico. Acá, hasta acá, hasta acá contienen la luz del espíritu, digamos, contienen este pulsar con que pulsa la frecuencia o el ADN del creador. Este pulsar es como un ritmo, digamos, es el mismo ritmo que tiene nuestro corazón. Sí, porque nosotros, el corazón tiene un ritmo cardíaco y si nosotros quisiéramos conectarnos directamente con la luz del espíritu a través de nuestro órgano corazón, lo podríamos hacer. estamos como diseñados, no necesitamos ningún intermediario, como quizás nos hizo creer la Matrix 3D que necesitábamos conectar con algún tipo de dios, con alguna, no sé, con algunos dioses, no, directamente lo tenemos en nuestro cuerpo biológico. Por diseño, en el corazón tenemos un músculo con 16 capas que de acuerdo a una frecuencia determinada con la que pulsa se activa esa primer capa de las 16 del músculo y después como efecto dominó va activando el resto hasta que se pone en un armónico con el mismo ritmo de frecuencia del creador. Entonces, en el mismo, en nuestro cuerpo tenemos un mecanismo físico de conexión sin necesidad de esto que les decía de rendirle culto a ningún dios y de buscar esa conexión por fuera, digamos, ¿no? Entonces, lo podemos hacer en nuestra propia maquinaria. Y como somos fractales de esa supramónada hasta acá tenemos, digamos, el yo superior está completo, ¿no? ¿Qué pasa? Empieza a tener menos voltaje porque si no, como explicamos antes, esto explotaría. Entonces, para conectar, para ir reduciendo el voltaje e ir fractalizándolo, no se saca nada de energía de información hasta un límite. Hay un momento en que para llevarlo al mínimo mínimo de voltaje que es entre 7 y 10 hertz, que es a partir de la dimensión 7, sí se tiene que desconectar de la luz del espíritu. Por debajo, hasta la 7 tiene, en la dimensión 5, se desconecta de la luz del espíritu porque ya no resiste el voltaje conectando, no es conectada a esa luz del espíritu, ese pulsar. por eso ahí se desconecta, digamos, ¿no? Entonces, nosotros somos fractales del creador pero no tenemos la misma carga eléctrica, sí el contenido de información completa. Entonces, la fisicalidad contiene 36 dimensiones, nosotros estamos en la 3, de la 3 a la 33, de la 3 a la 36 hay 33, digamos. Entonces, esas 33, si las dividimos en 3 bandas, la banda más cercana a la 36 tiene voltaje altísimo, la banda del medio ya disminuye el voltaje y la banda más cercana a la nuestra ya tiene un voltaje muy, muy bajito. Casi, casi no tiene, ¿no? Entonces, todas van incluyendo la luz del espíritu hasta que se llegue a la 5 en donde se produce esa desconexión y en donde de ahí sí se desprende un alma que ya tiene el voltaje apropiado para poder calzar en la biología. Entonces, ¿venimos sin la luz del espíritu? ¿sería la pregunta? No, venimos con la luz del espíritu pero desconectada. Entonces, ¿para qué? Para que pudiéramos conectar a Madre Tierra y no estar conectados a la vez con la fuente y con la Tierra porque si no no nos podríamos focalizar, digamos, ¿no? Porque el plan era gestar esta raza humana desde el homínido, digamos, lo más bajo desde el carbono hasta que hagamos evolución en la 7D acá en la Tierra y llevar del carbono al diamante. Entonces, para poder experimentar esa densidad hubo que hacer esta desconexión de nuestro yo superior y ese era el plan, digamos. Si bien esta desconexión de nuestro yo superior, de nuestro yo soy fue aprovechada por algunos oscuros para hacer de las suyas, ese es otro tema pero no es que está fuera del plan, digamos, y ese es un tema que vamos a hablar en otros encuentros, ¿no? Entonces teníamos que estar conectados directamente a la madre tierra, ¿no? Y obvio que hubo humanos que lograron esa conexión con ese yo superior, este yo soy, esta parte de la monada yo soy como fue Jesús, como fue Buda, como fue Saibaba, ¿no? Porque ellos venían a hacer eso, esa era su maestría, ¿no? Y recuerden que necesitamos esos guías que nos tenían que mostrar el camino, bueno, ahora terminó el periodo de desconexión y ahora llega el momento de ponernos en 5D, de comenzar este camino de ascensión y qué es lo que tenemos que hacer es volver a ensamblar esas partes que se desconectaron, simple, hay que volver a conectar las partes y lo primero es preparar el físico, por eso en programas anteriores empezamos hablando de esto, ¿por qué? Porque en carbono que es un mineral que vibra muy bajo, no se puede conectar la luz del espíritu, no podemos conectar el yo superior, entonces, sí lo podemos hacer en los cristales, por ejemplo, el silicio que ya está preparado para calzar estos flashes solares que van a venir con esta información porque es un cristal bioconductor, ¿no? Entonces, hay que acomodar ese físico al silicio, hay que pasar de modo mente con ciencia, o sea, la segunda parte, ¿se acuerdan del encuentro anterior? Y hay que conectar con este yo superior. Entonces, para volver a esta mona, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, al bajar a la 3D y al desconectarnos del yo soy, del yo superior, ponernos este velo de la memoria que conversamos en el encuentro pasado, estamos conectados con nuestro, digamos, yo inferior, que es nuestra personalidad, con ego. ¿Qué es el ego? Es esa, es, es, emociones básicas que van fluctuando entre una polaridad que es la negativa y la polaridad positiva. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer primero ese ego, integrarlo, porque, recuerden, que si nosotros todo lo que negamos, luchamos, nos oponemos, va a crecer. Entonces, hay que reconocerlo, verlo e integrarlo. Cuando lo integramos, solo se disuelve, porque pasamos como, si fuese un triángulo, donde tenemos, ¿vieron? A ver si acá se ve, sí. ¿Se acuerdan de esto? Es así. Acá, ¿se acuerdan del átomo? El átomo que tiene el neutrón en el medio con los protones y los electrones girando, esto sería lo mismo. Protones en un vértice del triángulo. Electrones, los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa. Nosotros con el ego estamos fluctuando de emociones negativas, positivas, positivas, negativas, y así estamos, todo el tiempo en la dualidad. Acá está el neutrón, que no tiene carga, tiene carga cero. Entonces, lo que tenemos que buscar es esa neutralidad, es estar en el centro, no estar ni de un lado ni del otro. Hoy conversaba con una amiga que me contaba un tema y me hizo a mí recordar también y volver a conectar con esto que me estaba sucediendo, que era, claro, tan enfocada en emociones positivas, me olvidé de que tenía que ir al neutro, porque no se trata de estar todo el día feliz y en emociones positivas, se trata de no ir en ninguna de las dos polaridades, no solo en la negativa, sino tampoco en la positiva. Entonces, ir al neutro, que ahí se va a activar el neutrino, que es esta energía donde tenemos que empezar a vibrar en quinta dimensión. Entonces, una vez que nosotros reconocemos el ego, lo neutralizamos, solo se disuelve y vamos a estar en el centro, balanceados para poder directamente conectar con este yo soy, con este yo superior, que es nuestro doble cuántico, lo mismo que conversábamos en el encuentro del desdoblamiento del tiempo. Entonces, a modo de repaso, a modo de conclusión, el caminito es fusionar, salir de la polaridad, activar nuestro corazón amoroso de amor incondicional, es esto que conversábamos de la llama trina, que va a hacer encender la Kundalini, que es esta conexión directa que tenemos con la fuente y madre tierra, activando los dos hemisferios, conectándolos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo para que trabajen de manera conjunta, es decir, pasar de mente a conciencia con esta neuroplasticidad y cargando directamente del sol, es decir, corrigiendo nuestra biología, carbono a silicio, es donde solo en automático se conecta, conectamos directamente con nuestro yo superior. Entonces, frente a todos estos, digamos, estos ítems que les dije recién, hay que hacerlos todos a la vez, pero no hay un orden determinado, cada uno va a sentir por dónde comenzar, algunos quizás van a comenzar conectando la biología, el cuerpo, otros vamos a comenzar pasando del modo mente a conciencia, otros fusionan saliendo de la polaridad y disolviendo el ego. Lo importante es empezar a accionar y saber que tenemos biología trínita, creación trínita, cuerpo, mente y espíritu y si no calibramos y fusionamos los tres en armonía, no podemos hacer este salto cuántico que nos va a permitir comenzar y estar de pleno funcionando en cinco días. Así que, bien, eso es todo por hoy, cualquier duda, consulta, pregunta, ya saben que me pueden escribir a través de la página y estaremos contestando todas las dudas en los próximos encuentros, así que muchísimas gracias por acompañarme y las espero como siempre el próximo lunes a las tres de la tarde por este canal con un tema súper, súper interesante que vamos a tener el próximo lunes. gracias, gracias a todas por escucharme y nos estamos viendo. y nos vemos en el próximo lunes. y nos vemos en el próximo lunes.